Cada que se acerca el 31 de octubre, las salas de cine se llenan de cintas de terror que hacen las delicias para los que disfrutan de este género. Pero en este año atípico, el terror pasa a las plataformas digitales y por eso les sugerimos un clásico y un no clásico que pueden ver en eltiempo.com en las noches de Halloween. La noche de los muertos vivientes, es un clásico del terror. Aunque fue estrenado en 1968 y parece sepultado por las nuevas técnicas, le sucede lo que a algunos de sus personajes. Resucita cada cierto tiempo para despertar gritos y sacudidas de los espectadores. Dirigida por George Romero, muchos la ven como la película precursora de los zombies y los estereotipos sobre este tema. El argumento es simple. La radiación espacial ha producido un extraño impacto en un cementerio de Pensilvania que hace que los muertos salgan de sus tumbas dispuestos a alimentarse de seres vivos. Una pareja de visitantes queda atrapada en el pueblo y pronto las persecuciones, la noche que cae y la imparable horda de muertos que cobran vida despiertan el pánico. La fotografía en blanco y negro y las sombras que genera la precaria luz ayudan a transportarse a la década de los 60 y si no siente miedo, al menos puede experimentar incomodidad con escenas de la dieta de los zombies. El no clásico es La Región Salvaje, una polémica película mexicana para adultos dirigida por Amad Escalante que participó en el Festival de Venecia en 2016. Aquí el horror y la tensión sexual están apoyadas en la ciencia ficción, ya que una extraña criatura que vive en el bosque es la que precipita un cambio en las vidas de varias personas. El suspenso se mezcla con escenas poco comunes de intimidad sexual en una trama de misterio que aborda temas como la hipocresía, la homofobia y el machismo comunes en las sociedades latinoamericanas. Esta cinta generó mucha controversia en México, pero al final tuvo muchas nominaciones a los premios Ariel, los más importantes de su país, y en los premios Fénix, dedicados al cine latinoamericano. Si le traen estas sugerencias para una oscura noche de brujas, puede verlas en el enlace que acompaña en la descripción de este video. Desde ahí pueden ir a una nota en eltimbo.com, buscar el reproductor de la película que quieren ver y hacer clic en el botón alquilar o comprar. Ver estas dos películas les costará entre $5,000 y $10,000 pesos. Si le gustó este denegroso video, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Adiós! 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 ¡Ayudamos! ¿Reras, Arias? ¡Gracias!